Los babuinos son conocidos como los monos más grandes del mundo, exhiben un comportamiento territorial y tienden a cooperar para defenderse de los depredadores. En particular, los babuinos, al igual que los humanos, son criaturas omnívoras, lo que también los convierte en formidables depredadores en la naturaleza. Entonces, ¿cómo identifican sus objetivos y ejecutan estrategias de caza? ¿Qué los hace temibles en la persecución? Miremos juntos el video completo y encontremos las respuestas. No quites la vista de la pantalla porque aquí mismo está 12 momentos crueles de caza de babuinos despiadados. ¡Vamos! Al final de la temporada de lluvias, los impales comienzan su temporada de reproducción, lo que lleva un aumento significativo en su número, lo que también presenta una oportunidad para los principales depredadores en la sabana africana. Sin embargo, en esta ocasión se cuenta con la presencia de babuinos, los monos más grandes del mundo. Los babuinos son animales omnívoros y también cazan como otros depredadores para encontrar alimento. Llevan un tiempo sin comer y capturar esta presa parece un privilegio que les otorga a la naturaleza. A veces, la vida silvestre realmente hace honor a su nombre. Este babuino aprovechó la oportunidad y le arrebató la cría de impal a su madre. Tienen extremidades flexibles y lo que llama especialmente la atención es que tienen 32 dientes en la boca, al igual que los humanos, lo que supone una adaptación perfecta para masticar y tragar. Los babuinos tienen temibles dientes caninos que pueden crecer hasta 2 pulgadas de largo. Utilizan estos impresionantes caninos para defender su territorio, cazar y consumir alimentos. Comerán carne de animales pequeños como gacelas para complementar su ingesta de proteínas. De hecho, las gacelas son una parte esencial de la dieta del babuino. Los babuinos pueden ser bastante agresivos y cuando tienen hambre, están dispuestos a comer casi cualquier cosa para llenar su estómago. Dentro del sistema social del babuino, los machos dominantes comen primero. Cuanto más grandes son los machos, más largos y afilados se vuelven sus caninos. Los babuinos son bastante hábiles en la caza. Como cualquier otro depredador experto, capturan y cazan fácilmente gansos para alimentarse. Como la mayoría de los depredadores oportunistas, los babuinos no son una excepción. El olor de la presa la trae y la impulsa a atacar. Los babuinos pesan 10 veces más que los gansos. Y estas aves son solo una de las muchas presas que cazan. Cazarlos no es una tarea desafiante. Los babuinos generalmente viven en armonía con otras especies animales, pero cuando ataca el hambre se vuelven implacables. La temporada de reproducción de los flamencos produce miles de crías, lo que atrae a los babuinos. En medio de sus tendencias a comer frutas y carne, no es demasiado difícil para los babuinos tomar una decisión. Este raro momento es suficiente para demostrar que los babuinos son depredadores intrépidos. Los babuinos suelen formar grandes tropas con un sistema jerárquico complejo y comportamientos sociales únicos. También son criaturas muy territoriales, lo que genera frecuentes conflictos. La agilidad de los babuinos es innegable. Los poderosos babuinos machos utilizan sus afilados caninos para proteger a los jóvenes. Muy pocos babuinos jóvenes sobreviven hasta la edad adulta, ya que a menudo son asesinados por los invasores machos que llegan. Las ambiciones de los babuinos machos entrantes son significativas. Sus batallas pueden durar varios días. Los babuinos son más violentos de lo que podríamos imaginar. Amenazan a sus oponentes mostrando sus largos y afilados caninos, que son sus armas más peligrosas. La lucha no cesa hasta que uno de ellos sale victorioso. A veces, los babuinos y los leones exhiben una cooperación sorprendentemente armoniosa. Sin embargo, también pueden adoptar comportamientos audaces, como este ejemplo de un babuino que arrebata a un cachorro de león. Este comportamiento es relativamente raro en los babuinos y parece que no había ninguna intención de dañar al cachorro de león. El sorprendente momento captó el ataque del babuino a una jaurea de perros salvajes. Según algunas informaciones, los perros salvajes suelen cazar babuinos. Sin embargo, esta vez, la fuerza del babuino aumentó y salió victorioso sobre la jaurea de perros salvajes. Si bien los babuinos son depredadores en sí mismos, se convierte en empresa de depredadores superiores como los leones. Es comprensible que los leones casen babuinos, pero es relativamente raro ver a los babuinos tomar represalias como se muestra en este video. Los babuinos son indudablemente poderosos, pero desafortunadamente sus oponentes son los leones. Si bien los leopardos son más pequeños que algunos de los grandes felinos de su familia, son depredadores verdaderamente hábiles que son extremadamente capaces de sobrevivir. Esta es una hermosa toma de la impresionante cacería de leopardo. Hace Char moverse hábilmente cerca de la posición de la presa y aprovechar la oportunidad para atacar rápidamente. Los babuinos entraron en pánico ante el repentino ataque de leopardo. Un desafortunado bebé babuino fue mordido hasta la muerte por un leopardo. La madre babuino miró dolorosamente al leopardo que agarraba al desafortunado cachorro. Fue una vista frenética cuando el leopardo mató ferozmente a un babuino. Una muerte rápida. El afortunado babuino sobrevivió llorando de pánico. Se sabe que los babuinos y los leopardos son enemigos mortales. Los babuinos llaman a la ubicación de un leopardo cada vez que ven uno y arruinan las cacerías del leopardo. Pero los leopardos pueden atrapar sigilosamente a los babuinos. Un babuino murió. Si tienes curiosidad sobre cómo los leopardos se comen a los babuinos después de matar a sus presas, no te pierdas el siguiente momento. Los leopardos son conocidos por su buena capacidad para escalar y se ha observado que a menudo descansan en las ramas de los árboles durante el día. Arrastró al babuino hasta el árbol y se lo comió deliciosamente. Así es también como los leopardos protegen sus comidas del saqueo de otros depredadores. Las excelentes habilidades de escalada del leopardo lo ayudaron a atrapar con éxito a un babuino en un árbol. Los leopardos siempre nos confunden con sus locas acciones. El siguiente momento no te defraudará. Los leopardos mataron a la madre babuino y dejaron huérfano al bebé recién nacido. Pensé que esta sería una comida gratis, pero inesperadamente el leopardo tiene un comportamiento completamente increíble. Tal vez por la simpatía por ese inocente bebé babuino, el depredador rápidamente acarició y levantó al mono bebé a un árbol seguro para protegerlo de la vida. Aún así sigo pensando que los leopardos pueden matar a los babuinos en cualquier momento porque esa es la naturaleza de los depredadores. Los babuinos pueden vivir en una variedad de entornos como selvas tropicales y grandes bosques de dócel, pero se distribuyen en áreas semidesérticas, sábanas secas o bosques de matorrales. El repentino encuentro entre el león y el babuino estaba destinado a perder. Al principio, los babuinos son muy agresivos y están listos para atacar a los depredadores, lo que hace que los leones desconfíen. Aparentemente es perfectamente capaz de huir, pero la obstinación del babuino una vez más lo empujó a una situación peligrosa. Los leones llegaron en mayor número y se unieron para matar a los babuinos. Es una obsesión aterradora cuando las leonas se comen al babuino. Sonido desgarrador loco. Presa siendo desgarrada en pedazos. Perro salvaje contra babuino. Un babuino separado de la manada es inmediatamente rodeado por perros salvajes. La manada de perros salvajes intenta acercarse y atacar a los babuinos. La mayor parte del tiempo, el monte está tranquilo y silencioso, pero cuando hay interacción entre dos especies, el sonido es absolutamente increíble. Seis mandriles fueron atrapados en un árbol por unos 30 perros salvajes. Intentaron escapar varias veces, pero no pudieron encontrar el coraje. Hasta que llegó el gran babuino macho, probablemente el líder de la manada. Este líder no tenía miedo de los perros y con él, el centro de atención, los demás podían ponerse a salvo. Un cocodrilo lucha por tragarse un babuino. Los cocodrilos son carnívoros y excelentes cazadores. Tienen mandíbulas extremadamente fuertes y dientes afilados para desgarrar la carne. Pero no pueden abrir la boca si está bien cerrada. Este cocodrilo es muy cuidadoso en el proceso de comer presas. Un cachorro de león aprende una lección dura y dolorosa del macho orgulloso sobre la jerarquía de alimentación en la sociedad de los leones. La feroz competencia por una nueva presa ha dejado al cachorro de león herido por el macho de la manada. El cachorro lucha para caminar mientras su madre lo aleja de la matanza y de cualquier otro peligro. Este momento es triste ya que el cachorro de león abandonado busca en silencio la fuente de agua. Pobre animal con el cuerpo cansado. Estaba extremadamente débil y había estado hambriento durante días. No es capaz de cazar. No puede durar mucho tiempo sin ayuda. Tiempo severo y caluroso para quedarse sin agua y comida. La madre león y sus cachorros están en crisis. Un cachorro de león no aguantó más. Está esperando la muerte. Fue un mal día para la leona y sus cachorros. Sus patas delanteras estaban ensangrentadas. Nos dimos cuenta de que ella debe haber cazado y ahora estaba buscando a los cachorros que se habían quedado atrás. Las leonas suelen dejar cachorros jóvenes cuando salen a cazar. Después de una caza exitosa, regresan para llevarse a los cachorros a comer. Dos cachorros de león están en estado de pánico. Necesitan cruzar el barranco para volver con sus familias. La mirada preocupante de la madre león fue suficiente para ver la peligrosa situación. Pueden caerse del acantilado y morir. O convertirse en la comida de los chacales. Están defensos. No es raro que los leones machos ataquen a los cachorros en la sociedad de los leones. La leona se esforzó mucho por proteger a sus cachorros, pero fracasó por completo. ¿Puedes sentir el dolor cuando la leona pierde a su cachorro? Una ocurrencia muy rara de una leona matando cachorros. Pero el joven león tuvo que pagar el precio por actuar irrespetuosamente hacia su madre. Es una escena cruel y desgarradora, pero también es lo que debe hacer una madre león para criar a sus cachorros. Las leonas en una manada a menudo tienen cachorros al mismo tiempo y los cuidan en grupo. Cuando llega el momento de dar a luz, las leonas dejan la manada para buscar una guarida privada como una cueva o un refugio de arbustos. Las leonas hacen esto hasta que sus crías tienen al menos unas pocas semanas. Antes de eso, son extremadamente vulnerables a los depredadores y las interacciones hostiles de los leones, incluso que matarían a los cachorros para asegurarse de que la leona entre en celo. Fue una vista desgarradora cuando el cachorro, con sus dos piernas marchidas, caminaba penosamente con gran dificultad. Afortunadamente, los otros leones se interesaron y lo alentaron. Esa es una gran fuente de motivación para que continúe sobreviviendo. Una madre león pierde el rastro de uno de sus cachorros de león aleatorio. Un leopardo que ha estado merodeando cerca y lo alto de un árbol lo ve. El leopardo procede a secuestrar y ataca al pequeño cachorro de león. Una vez que su madre descubre que lo extraña, es demasiado tarde. El cachorro de león se ha convertido en la comida del leopardo. Leona ignora a su cachorro herido, no le da de comer, pero el cachorro persevera aferrado a su madre. Sorprendente evento en el parque Kruger, Donde un babuino macho tomó una siesta a un cachorro de león y lo subió a un árbol de marula. Donde parece intentar acicalarlo y cuidarlo, es un león afortunado. Y eso es todo por hoy. Cuéntame qué momento te impresionó más. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para ver videos de vida silvestre. Haz clic en el icono de la campana para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Hasta luego. Leopardo mata a bebé Ñu. A veces la vida es injusta con los niños. El bebé Ñu acaba de experimentar lo peor de su vida. Fue atacado por leopardos, pero logró sobrevivir. Es increíble. Mientras todavía estaba en estado de shock y sufriendo, su madre se apresuró y la vomitó. El bebé Ñu lloró desesperado. Fue descargador ver a un animal débil abandonado. A nadie le importa. El depredador se da la vuelta y lo mata. Leopardo mata a guepardo bebé. Un avistamiento extremadamente impactante de un leopardo adulto acechando y atrapando a un cachorro de guepardo mientras su madre intenta protegerlo. El cachorro indefenso quedó paralizado por el impacto y el ataque implacable. La madre guepardo trató de rescatar a su cachorro y defenderse, pero no fue rival para el leopardo. El cachorro estaba exhausto e hizo todo lo posible por levantarse y escapar, pero estaba demasiado herido. Luego, el leopardo reapareció y arrastra a su presa a los arbustos y el depredador está listo para una comida. León mata a gacela bebé. Esta es la vista horrible de ver a un león comerse una gacela bebé. Masticaba tranquilamente el cuerpo de su pobre presa. Una comida pacífica, pero suficiente para romper el corazón de los espectadores. Fue un momento muy tranquilo cuando el babuino estaba arrullando al bebé para que se durmiera. Pero ese hermoso momento no duró mucho más. Estaban en la mira del leopardo. Las excelentes habilidades de escalada del leopardo lo ayudaron a atrapar con éxito a dos babuinos. La madre babuino murió mientras que el bebé inocente no se dio cuenta por completo. También terminará su corta vida pronto. Si bien los leopardos son más pequeños que algunos de los grandes felinos de su familia, son depredadores verdaderamente hábiles que son extremadamente capaces de sobrevivir. Esta es una hermosa toma de la impresionante cacería del leopardo. Acechar, moverse hábilmente cerca de la posición de la presa y aprovechar la oportunidad para atacar rápidamente. Los babuinos entraron en pánico ante el repentino ataque del leopardo. Un desafortunado bebé babuino fue mordido hasta la muerte por un leopardo. La madre babuino miró dolorosamente al leopardo que agarraba al desafortunado cachorro. Los leopardos siempre nos confunden con sus locas acciones. El siguiente momento no te defraudará. Los leopardos mataron a la madre babuino y dejaron huérfano al bebé recién nacido. Pensé que esta sería una comida gratis, pero inesperadamente el leopardo tiene un comportamiento completamente increíble. Tal vez por simpatía por este inocente bebé babuino, el depredador rápidamente acarició y levantó al mono bebé a un árbol seguro para protegerlo de las hienas. Aún así, sigo pensando que los leopardos pueden matar a los babuinos en cualquier momento porque esa es la naturaleza de los depredadores. ¿Tú lo crees? Comparta sus impresiones con nosotros en la sección de comentarios a continuación. ¿Tienes curiosidad por saber qué sucede cuando los babuinos se encuentran con cachorros de leopardo? No te pierdas el próximo momento, loco. ¡Qué suerte encontrar esto! Ver algo tan raro como un babuino con un cachorro de leopardo. Un babuino adulto no debería llevar un cachorro de leopardo. El cachorro pertenece a su madre, pero estaba claro que el babuino estaba muy interesado en el cachorro y tenía la intención de llevárselo con él. Se sentaba en silencio con él, de vez en cuando miraba hacia abajo para comprobarlo e incluso cepillaba al cachorro. Fue muy amable con el bebé leopardo. Parece que el babuino no quiere hacer nada dañino con él. Creo que esa es la maravilla y la locura de la naturaleza. Los babuinos son bien conocidos por sus personalidades luchadoras. Este intenso momento involucra a un guepardo perdido que llama a su hermano, pero en su lugar atrae agresivos babuinos. ¿Saldrá ileso el guepardo? Los guepardos estaban extremadamente tranquilos frente a los babuinos hasta que los babuinos persiguieron a los guepardos por las laderas rocosas y hacia la hierba. Los guepardos se separaron en la persecución, pero afortunadamente ningún guepardo resultó herido. Parece que el babuino tiene mucha confianza cuando se enfrenta a los guepardos. Los babuinos habían estado mirando a la presa que habían cazado a los guepardos. Vienen a robar. Por supuesto, ningún depredador estaría feliz con eso. El guepardo trató de proteger la comida, pero segundos después tuvo que huir para evitar lesiones. Los babuinos y una manada de perros salvajes se encuentran accidentalmente en el camino. Parece que ambas partes no quieren arruinar un buen día, por lo que tienen una actitud muy conciliadora. La manada de perros salvajes se fue después de eso. La mayor parte del tiempo, el monte está tranquilo y silencioso, pero cuando hay interacción entre dos especies, el sonido es absolutamente increíble. Seis madriles fueron atrapados en un árbol por unos 30 perros salvajes. Intentaron escapar varias veces, pero no pudieron encontrar el coraje hasta que llegó el gran babuino macho, probablemente el líder de la manada. Este líder no tenía miedo de los perros y con él, el centro de atención, los demás podían ponerse a salvo. Los babuinos pueden vivir en variedad de entornos como selvas tropicales y grandes bosques de dócel, pero se distribuyen en áreas semidesérticas, sábanas secas o bosques de matorrales. El repentino encuentro entre el león y el babuino estaba destinado a perder. Al principio, los babuinos son muy agresivos y están listos para atacar a los depredadores, lo que hace que los leones desconfíen. Aparentemente es perfectamente capaz de huir, pero la obstinación del babuino, una vez más, lo empujó a una situación peligrosa. Los leones llegaron en mayor número y se unieron para matar a los babuinos. ¿Puedes creer que un babuino puede vencer a un león? Este momento es un testimonio de la misteriosa e inesperada naturaleza salvaje. Los gansos son los gorilas del mundo de las aves y saben cómo proteger su territorio. Pero observe cómo este babuino duro como las uñas no pestañea cuando es atacado por dos gansos para proteger los preciados huevos. Si bien los leopardos son más pequeños que algunos de los grandes felinos de su familia, son depredadores verdaderamente hábiles que son extremadamente capaces de sobrevivir. Este es una hermosa toma de la impresionante cacería del leopardo. Hace Char moverse hábilmente cerca de la posición de la presa y aprovechar la oportunidad para atacar rápidamente. Los babuinos entraron en pánico ante el repentino ataque del leopardo. Un desafortunado bebé babuino fue mordido hasta la muerte por un leopardo. La madre babuino miró dolorosamente al leopardo que agarraba al desafortunado cachorro. Fue una vista frenética cuando el leopardo mató ferozmente a un babuino. Una muerte rápida. El afortunado babuino sobrevivió llorando de pánico. Se sabe que los babuinos y los leopardos son enemigos mortales. Los babuinos llaman a la ubicación de un leopardo cada vez que ven uno y arruinan las cacerías del leopardo. Pero los leopardos pueden atrapar sigilosamente a los babuinos. Un babuino murió. Si tienes curiosidad sobre cómo los leopardos se comen a los babuinos después de matar a sus presas, no te pierdas el siguiente momento. Los leopardos son conocidos por su buena capacidad para escalar y se ha observado que a menudo descansan en las ramas de los árboles durante el día. Arrastró al babuino este árbol y se lo comió deliciosamente. Así es también como los leopardos protegen sus comidas del saqueo de otros depredadores. Las excelentes habilidades de escalada de leopardo lo ayudaron a atrapar con éxito a un babuino en un árbol. Los leopardos siempre nos confunden con sus locas acciones. Los leopardos mataron a la madre babuino y dejaron huérfano al bebé recién nacido. Pensé que esta sería una comida gratis, pero inesperadamente, el leopardo tiene un comportamiento completamente increíble. Tal vez por la simpatía por ese inocente bebé babuino, el depredador rápidamente acarició y levantó al mono bebé a un árbol seguro para protegerlo de las hienas. Aún así sigo pensando que los leopardos pueden matar a los babuinos en cualquier momento porque esa es la naturaleza de los depredadores. Los babuinos pueden vivir en una variedad de entornos como selvas tropicales y grandes bosques de dócel, pero se distribuyen en áreas semidesérticas, sabanas secas o bosques de matorrales. El repentino encuentro entre el león y el babuino estaba destinado a perder. Al principio, los babuinos son muy agresivos y están listos para atacar a los depredadores, lo que hace que los leones desconfíen. Aparentemente es perfectamente capaz de huir, pero la obstinación del babuino una vez más lo empujó a una situación peligrosa. Los leones llegaron en mayor número y se unieron para matar a los babuinos. Es una obsesión aterradora cuando las leonas se comen al babuino. Sonido desgarrador loco Presa siendo desgarrada en pedazos Perro salvaje contra babuino Un babuino separado de la manada es inmediatamente rodeado por perros salvajes. La manada de perros salvajes intenta acercarse y atacar a los babuinos. La mayor parte del tiempo, el monte está tranquilo y silencioso, pero cuando hay interacción entre dos especies, el sonido es absolutamente increíble. Seis madriles fueron atrapados en un árbol por unos 30 perros salvajes. Intentaron escapar varias veces, pero no pudieron encontrar el coraje. Hasta que llegó el gran babuino macho, probablemente el líder de la manada. Este líder no tenía miedo de los perros y con él, el centro de atención, los demás podían ponerse a salvo. Un cocodrilo lucha por tragarse un babuino. Los cocodrilos son carnívoros y excelentes cazadores. Tienen mandíbulas extremadamente fuertes y dientes afilados para desgarrar la carne. Pero no pueden abrir la boca si está bien cerrada. Este cocodrilo es muy cuidadoso en el proceso de comer presas. Un cachorro de león aprende una lección dura y dolorosa del macho orgulloso sobre la jerarquía de alimentación en la sociedad de los leones. La feroz competencia por una nueva presa ha dejado al cachorro de león herido por el macho de la manada. El cachorro lucha para caminar mientras su madre lo aleja de la matanza y de cualquier otro peligro. Este momento es triste ya que el cachorro de león abandonado busca en silencio la fuente de agua. Pobre animal con el cuerpo cansado. Estaba extremadamente débil y había estado hambriento durante días. No es capaz de cazar. No puede durar mucho tiempo sin ayuda. Tiempo severo y caluroso para quedarse sin agua y comida. La madre león y sus cachorros están en crisis. Un cachorro de león no aguantó más. Está esperando la muerte. ¡Hola! Bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete al canal!